esto acaba de pasar ahorita aquí en san martín creo que fue una bomba que explotó una bombona ah no este señor mira que suena que es eso que suena que es eso que suena mira por favor vamos a abrir un círculo más amplio aquí por favor sí 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 pero vamos a despejar porque aquí es donde puede caer puede pasar cualquier baño vamos a hacer nosotros vamos a ayudar pero vamos a abrir señora por favor lejos 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 retírense más señora lejos pónganse lejos por favor salen pero lejos lejos señora salen pero lejos por favor no se preocupen por lo demás lejos por favor pase pero lejos señora por favor lejos lejos pónganse lejos niña rápido 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 más de lejos 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 ahora se lejos vengase vengase no lo suelte no lo suelte no lo suelte no lo suelte